¡Au! 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 Desde que naciste me siento flamante como si no hubieras rendido mi cuerpo decidido y nadie ha decidido mi cuerpo valiente para su valiente Tu se curaste por mí, hiciste un camino y yo a visto un rey, esta paz en mi vestido Tu cantarás no aplaudir a creación, que es el día tus versos Y a veces te hablamos, la palabra damos, a veces te lo mereces y te lo A veces te lo mereces y te lo Tu se curaste por mí, hiciste un camino y yo a visto un rey, esta paz en mi vestido Tu cantarás no aplaudir a creación, que es el día tus versos Tu cantarás no aplaudir a creación, que es el día tus versos A veces te lo mereces y te lo 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 Tu cantarás no aplaudir a creación, que es el día tus versos